Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Vuelven a robar un restaurante Caribe, esta vez el de la calle 7 del Noroeste y la avenida 39. Recordemos que la vez anterior se llevaron junto al dinero en efectivo las imágenes grabadas de las cámaras de vigilancia. Esta vez la figura del ladrón quedó claramente registrada. Erika Carrillo tiene lo último desde el lugar de los hechos. Erika, adelante, buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Así es. Es un negocio que se ha visto afectado porque es el segundo robo durante los últimos tres meses. Lo increíble de la historia es que la alarma, el sistema de alarma de negocio que tengo a mi espalda, sí se activó. Incluso oficiales de la policía de Miami vinieron a este lugar. Por fuera no veían nada. Sin embargo, el intrépido ladrón estaba muy bien escondido, había ingresado por el techo. O burlar el sistema de alarma del restaurante, rompiendo un hueco por el techo del negocio sin ser detectado. Queremos capturar al delincuente este. Le estamos pidiendo al público que dice, por favor, conocen a este delincuente. Se lo han visto por algunas zonas. Si saben algo, por favor, cooperen con la policía y danle una información para capturarlo y arrestarlo. El ladrón parecía saber muy bien lo que buscaba, porque forzó la puerta de la oficina donde mantenían guardado el dinero en efectivo de las cajas menores. Cerca de mil ochocientos dólares y otros dos mil en cajas de cigarrillos Malboro, Blanco y Rojo. El sospechoso no quiso dejar atrás ni siquiera las monedas. Se llevaron, bueno, más o menos en cálculos y eso como unos seis mil dólares en gasto, más o menos. Entre el dinero que se llevaron, los cigarros y el costo para arreglar el techo. Para Juan Alvarado, este es el segundo golpe criminal del que es víctima durante los últimos tres meses. En noviembre 12, otros hombres rompieron paredes y robaron una caja fuerte con 70 mil dólares en efectivo de la sede de su restaurante Caribe en la calle 8 y la 72 avenida. A diferencia de hoy, en el asalto anterior, los ladrones usaron guantes y se robaron incluso las cámaras de vigilancia. Pero en esta oportunidad, el pilluelo quedó registrado en cada uno de sus pasos. ¿Podría ser también el involucrado en el robo anterior? Cabe la posibilidad porque en el otro no se llevaron las cámaras, se llevaron el DVR, todo eso. No hubo evidencia tan clara como la de ahora. Bien, y según las propias imágenes podría tratarse de un hombre hispano mayor de 50 años. Si usted tiene cualquier información relacionada con este robo o logra reconocer al hombre que vio en esas imágenes, puede llamar anónimamente. Hay una recompensa de mil dólares. La línea llamar al número 305-471-8477 o el 305-477. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.